La Fundación Mexicana del Corazón es una institución civil sin fines de lucro que surge en el 2004 producto de la inquietud de un grupo de cardiólogos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tuvimos el deseo de, además de colaborar con la sociedad en nuestra labor como médicos, también promover ante el público la salud cardiovascular. Precisamente su objetivo central, el que a través de estimular las actividades de investigación, el que a través de formar recursos humanos o apoyar la formación de recursos humanos para la atención de la salud, a través de difundir mensajes de salud incluso en medios masivos de comunicación, podamos efectivamente lograr y repercutir positivamente en una mejor prevención, en una mejor salud cardiovascular para todas las personas. ¿Por qué apoyamos a los investigadores? Porque el día de mañana el conocimiento por ellos obtenido seguramente impactará profundamente de manera positiva a la sociedad en su conjunto, previniendo mejor las enfermedades cardiovasculares o tratándolos de manera más oportuna y eficiente. La Fundación Mexicana del Corazón se ha preocupado de establecer alianzas estratégicas con empresas que son socialmente responsables. Está capacitada legalmente, autorizada para obtener donativos libres de impuestos. Todo esto garantiza que los que estamos funcionando como integrantes de la Fundación Mexicana del Corazón podamos de alguna manera realizar tareas profesionales dedicadas a la protección y el cuidado del corazón en el paciente mexicano. Algo que agradecemos desde el fondo de nuestro corazón es que todos los miembros de la Fundación Mexicana del Corazón trabajan para ella de manera desinteresada y altruista. La Fundación Mexicana del Corazón